Chapirata, preocupación de Fuente Alba, viene en el centro, arriba cerrado, va sacando a Chocarro Le queda un hombre, remata, abajo, gol Del equipo de Coquimbo, Aravena es el más adelantado Ya que viene Ruiz con el portero Cano, Ruiz, Ruiz, Ruiz cae en empate, Ruiz al arco Gol, 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 gol Pinilla, aquí está Pinilla, se va a meter a campo minado, Pinilla, bolazo Gol, gol Lleva ganando Valdez Farfán, a correr el espinazo, viene Farfán, Farfán Se estremecen los metales del cuadro Granati Cobrigo, se le para Vallejo, se está el tercero Vallejo, se va desviada la pelota, se acomodó Pinilla, Pinilla larga, Pinilla Y la pelota se va desviada por poquito Al Kitillo Grave El bello El bello El bello Al 놓 Al Gracias.